El subsecretario de Justicia y Seguridad Ciudadana, Andrés Peñaranda, mencionó que es un hecho histórico el tener dos contingentes de mujeres que apoyarán la seguridad en el municipio y que gracias a esta estrategia se hará una recuperación de los lugares más importantes en la ciudad de Pasto. Esto es un hecho histórico realmente, y lo digo como veterano de guerra, esto es un hecho donde tener nosotros dos contingentes de seguridad femenina en la ciudad de Pasto, de nuestro batallón de servicios, es algo que nos va a incrementar el poder de seguridad y seguramente, y buscamos más bien mejorar la percepción con ese trabajo de equipo, los soldados y policías junto con la administración velando por la seguridad de la ciudad. La compañía góngora, conformada por 82 mujeres militares, estarán dedicadas a la recuperación de los parques de la ciudad, los cuales se han visto invadidos por la delincuencia. Estamos planteando un plan, un plan para la recuperación de los parques, recordemos que los parques son los parques para la familia, parques para los niños, para nuestros abuelos, para nuestras mascotas, y desafortunadamente se nos ha convertido en unos parques para hacer temas de sustancias psicoactivas, parques para temas de microtráfico, parques para parquearnos y invadir el espacio público, para vender bebidas artesanales no autorizadas. Entonces, queremos hacer esta recuperación porque estamos velando por la sana convivencia de la ciudadanía y es uno de los principios de nuestra alcaldía. Finalmente, la secretaria de las Mujeres, Equidad e Identidad de Género expresó que desde la administración municipal se trabaja hacia ciudades seguras para las mujeres. Hoy vivimos una estrategia de una articulación que bajo ese contexto de lo que tiene que ver con esa importancia que nuestro alcalde del municipio de Pasto, en esta nuestra gran capital, le ha dado al tema de género, se busca generar una actividad a nivel macro de lo que tiene que ver con espacios y ciudades seguras para las mujeres y las niñas, que es un aval que obtuvimos de uno mujeres. Nuestro foco de atención, como lo mencionó el alcalde en su discurso, es la Comuna 6, pero eso no significa dejar a las demás comunas y corregimientos sin seguridad. Esta estrategia es lo que vamos a ver en muchas de las calles del municipio de Pasto, en los corregimientos, cuidándonos, mujeres cuidándonos entre nosotras para evitar acoso, violencia sexual en las calles. Y Comuna 6, de acuerdo al estudio exploratorio que nos tardó prácticamente un año hacerlo a través de una consultoría, nos ha permitido determinar que la comuna de acción y nuestro foco de acción para dejar implementando ciudades seguras para las mujeres y las niñas, donde todo el andamiaje institucional se verá concentrado, es la Comuna 6. Y ese polígono, como lo he repetido en varios medios de comunicación, pero quiero que la gente y la ciudadanía lo tenga muy en cuenta, es el que va desde el INEM, baja por toda la Panamericana, pasa por el Colegio Libertad, pasa por el Estadio y termina en la salida al sur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!